En donde no haya una tienda de barrio, yo pienso que no, mejor dicho, morimos todos locos. Mami, ¿me pones esas cositas de chocolate? Una buena presentación de verduras traen muchos clientes y da buena imagen a la tienda. Las arepas también traen día por medio. Ha cambiado el horario laboral y de igual manera hay que estar cerrando y cumplir con la normativa que exige el Estado. 4.750 pesos. Y nada, es aquí bien siempre bienvenido. Año y medio llego ya, perdido en las borracheras. Y no más por tus amores, es que me volví un cualquiera. Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó. Año. Año. ¿Qué haces después de barrer? Se va a esperar para trapear y lavar el baño ¿Y lavar el baño también? Sí, hay que hacerlo, al menos día por mes Sí Eso se trata No solo atender, sino que Eso va a ser parte de lo que hacemos La familia sí le dice a uno Cuídate, que es lo otro Pero uno tiene que cumplir con el deber Que es el trabajo Entonces yo no puedo decirle al jefe No puedo ir porque me da miedo Que me contagien Entonces, ¿qué va a pasar? Sé que va a haber una persona en reemplazo Entonces ve, esto no piso, esto le dio miedo A hacer cinco pañales El gel desinfectante, el cual muchas personas lo usan Usan el tapabocas Nosotros como implementación de aseo Tratamos de limpiar con alcohol Hacemos muchas cosas pues con esa intención De que todo funcione y todo salga bien Y de que horas a que horas puede tener la tienda ¿Está abierta o no le han dicho nada? No me han dicho nada todavía Pero yo últimamente estamos en cuarentena La hora a las 7 y la cierro a las 9 ¿Por qué? Mira el pasadito Mírelo a usted allá Mírelo a usted allá ¿Por qué se demoró tanto? Porque estaba por allá haciendo un maldado Lo que es postobón, coca-cola, alpina, nutresa Vienen casi diario a tomar pedidos Y día por medio traen mercancía Ya Pongamos estas acá Acá para que se pueda ver Esto lo que estaba haciendo no ha vuelto a venir Los jabones tampoco han vuelto a venir Los aceites que van acá Nuestro tampoco, miren Casi de aceite No, 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 no Se está dejando las lejeras llenas en la noche En la noche, entonces en la mañana le dejaba una Que por qué no la había llenado Si la noche había llenado las otras No la muevo, no ha ganado No, no Lo que ha cambiado en las tiendas en estos momentos es el flujo de personas, ya que contamos con el pico y cédula y pues la gran mayoría de gente nunca sale los días que le corresponden y es muy poca la persona que asiste a la tienda con esta cuarentena. En cuanto a los productos, pues se mantiene el precio, no han subido de un momento a otro, no, es estable. El porcentaje de venta ha disminuido, no es la misma, como le comentaba anteriormente, no es la misma cantidad de gente y las ventas pues obviamente han disminuido. Lo más difícil a veces en una tienda es que la gente no sabe esperar, no mantienen un tiempo adecuado para poder ser atendidos. ¿Pero usted cree que es de todas partes o es de aquí en Colombia? ¿Usted cree que es de otra parte? Pues relativamente eso es como en todos lados porque es el momento de prisa que tiene cada persona o dedica un tiempo estipulado para hacer tantas actividades. Pues básicamente la gente optó más como para comprar en tiendas variales que ir digamos un poquito más la venta, que se venía digamos que un poquito baja, pero ya digamos con el tema de la cuarentena la gente con más proximidad a la casa prefirió digamos que la tienda. La gente precisa de 20 minutos o menos. ¿Aquí? Aquí te están pintando. ¿¡No, pherapu 있다는!! Yo NO MÁS LOBÍNCO 에 F gefa ESTA Lo que ha incrementado en ventas ha sido más que todo lo que es reposterías, mecato y cerveza, licor, el resto todo se ha mantenido normal. Buen día. Hay momentos en los que empiezan a llegar personas, se llaman para los domicilios, llegan pedidos y son cosas que requieren atención y es difícil distribuirlo. Pero de día a día ya uno empieza a adaptarse y empieza a encontrarle la manera de lidiar con todo. ¿Cómo fue ser este día? Estaba en el resto del día, se quedó muy movido, al final de la noche. ¿Cómo se esperaba? ¿Qué es un fin de semana? La gente empieza a consultar más. Tiene sus pequeñas preguntas, ¿no? No, no. Se empezaron a solicitar cosas. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda